La cual estoy interesada en formar parte de este programa de CEMEX es porque un día después de una sesión informativa me quedé comentando con la persona encargada de CEMEX sobre la posible colaboración del proyecto que yo tengo, ya que estoy desarrollando actualmente un material de construcción sostenible con propiedades eficientes térmicas. Entonces, estábamos viendo si podríamos usar los laboratorios o alguna inversión o cualquier cosa del estilo. Dicho esto, la perspectiva que yo podría brindar en el programa es la de innovación y sostenibilidad, ya que al yo estar desarrollando este proyecto por un año, he captado cómo la gente realmente percibe la ingeniería civil y el punto de vista desde la sostenibilidad, ya que el sector de la construcción es uno de los más contaminantes a nivel mundial. Por lo que una de mis pasiones, sin decir que es mi pasión, me quedé dormida en el Laboratorio de Ingeniería Civil y Ambiental, donde...